Emanuel vive en Pachuca y a su corta edad ya tiene que trabajar para ayudar a su abuela, quien es como su mamá. El Día de Reyes no siempre llega, a pesar de que todos los días sale a entregar tortillas. Siempre le he pedido a los Reyes Magos una bicicleta, pero no me la han traído. Pero gracias a que Juguetón es el mejor aliado de los Reyes Magos, Emanuel y miles de niños más recibieron un regalo en este día, pues Mineral de la Reforma, Pachuquilla, Asoyotla y Santa María la Calera fueron testigos de que Juguetón cumplió una vez más su misión. Doy las gracias a Juguetón y... y gracias. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Escucha las campanas, el momento llegó Detrás de la puerta descubrirás Un mundo extraordinario que te asombrará Hoy la esperanza está de vuelta